Bueno, Jair, estamos hablando de cuidados, de pelo y de piel. Y yo sé que llega el fin de año y uno empieza a decir, no quiero seguir pareciendo una foto este año, además que ha sido tan distinto. Queremos como consentirnos más, ser más indulgentes. Y qué mejor si tenemos a un experto aquí en Vitrina Trendy para todos ustedes allá sin pagar nada, que nos va a decir que se está usando en materia de pelo, de cortes y de colores. Él es Darwin Alarcón. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde y por compartir tu conocimiento y tu talento con los televidentes de Vitrina Trendy y Darwin. ¿Cuántos años de experiencia? Tengo nueve años de experiencia ya siendo estilista profesional. Y bueno, no, como les dije anteriormente, súper contento de estar acá enseñándoles lo que viene para fin de año para que todas se pongan bien hermosas. Eso lo preguntamos todo el tiempo, las mujeres, qué se está usando, qué color. Y yo creo que tú escuchas con mucha frecuencia la frase, yo quiero un cambio. Claro que sí. Si yo fuera una de esas personas hoy que llegaría, o una televidente que llega y te dice Darwin, quiero un cambio, ¿qué le contarías? Bueno, mira, lo que se está utilizando hoy en día, o lo que se va a utilizar para fin de año, van a ser dos mezclas de tonos. Vamos a venir con los caramelos y con los rubios. Vamos a hacer una fusión entre estos dos colores y esto va a ser como una mezcla en tu cabello de unos reflejos más claros, otros más oscuros, que van a resaltar muchísimo tu rostro, tu cabello. Venimos con cortes muy naturales también. Venimos con una mujer muy actual, que no se vea cartonada, que no se vea con el peinado súper elaborado. No, más bien ondas al agua, cabellos muy suaves, muy sueltos. Eso es lo que se viene para fin de año. Obviamente también siempre va a existir la tendencia de la rubia, la pelirroja, la pelioscura, ¿cierto? Pero ahí venimos a jugar con una serie de técnicas que se vienen utilizando hoy en día, como por ejemplo, mantener las raíces naturales del cabello. Estamos viendo algunas de esas imágenes ahí en pantalla, Darwin. Sí, estamos viendo... O sea, que es perderle miedo a la raíz. Es perderle miedo a la raíz, sí. Porque uno veía asomarse la raíz y salía corriendo al salón, o la pandemia nos cambió de eso. A mí siempre me ha parecido una de las cosas más bonitas, cuando las personas tienen un tono de cabello que es manipulado, yo le digo manipulado porque no es su color natural. Me gusta ese término. Me gusta cuando les veo a las mujeres salir un poquito de raíz, me parece súper natural y creo que les da una onda como fresca. Eso está muy en tendencia, muchísimo. Conservar las raíces y lograr una difuminación perfecta en el cabello, se ve súper natural, súper bonito. Y además que no se esclavizan tanto, no tienen que estar cada ocho días, cada quince días ya me salió raíz, ya me... No, entonces cuidamos el cabello, están a la moda y más que no tienen que invertir tanto, tanto en el cabello. Entonces me parece que es una muy buena opción también crear como contrastes. También hay una técnica que es como baby light y balayage, que es resaltar ciertas partes del cabello, iluminarlas, no todo el cabello, solo ciertas partes, de medios a puntas. Como si fueran reflejos naturales que vinieran ya con el cabello de la persona. Se ve súper bonito y de verdad que crea un aspecto al rostro muy diferente. Yo quiero hacerte una pregunta porque Beatriz desde una posición muy egoísta... ¿Qué dice? Nos habla de las mujeres porque las mujeres para bien grado, las mujeres... Era para no quitarte tus preguntas. Protagonismo. Ah, bueno. Muy generosa. Gracias por eso. Es muy importante que también los hombres, o sea, les contemos a nuestros televidentes hombres de cuáles son esas tendencias, qué está pasando, porque yo soy testigo de que cada vez veo más hombres con colores en el cabello como tú, que también se les nota un poco de raíz, que tienen diseños de líneas, de color, de formas en el pelo. Pero entonces es una tendencia para fin de año, cuánto tiempo puede durar, porque eso sí, cuando hablamos del aspecto natural de las mujeres, vemos cuando los hombres se hacen color y ahí sí se ve como un aspecto alterado. Bueno, yo tengo que decir que estamos en un mundo más actual y que de pronto no hay que tenerle miedo a los cambios, más que todo nosotros los hombres. A mí me escriben muchos hombres para realizarse en cambios de look. Por ejemplo, lo que yo tengo se llama hombre high, que es dejar como cierta raíz e iluminarlo hacia arriba. A mí me encanta y esa es la invitación también para todos los hombres, que se arriesguen también, por ejemplo, si quieren algo más natural, se pueden hacer unas baby light, que son pequeños reflejos en el cabello, muy naturales también, muy bonitos, que les va a dar un aspecto totalmente diferente al rostro. La cosa es también arriesgarse y que ya también los hombres nos aprendamos a cuidar mucho más también. Y en los hombres hay cortes de pelo que uno diga tenemos en el portafolio este y este es el best seller de este momento, el que más están pidiendo o comentando los hombres. Muy clásico, el corte muy clásico, más o menos, obviamente sin la rayita que yo tengo, pero más o menos como lo tengo yo, es lo que se está utilizando más en la moda masculina. Cortes muy clásicos. Esos cortes que evocan un poquito como las tendencias o el aspecto militar, que son como que van desde la 1 a 3 o así y la parte de arriba un poco no tan larga ni tan corta. Exacto, perfecto. Por ejemplo, tú estás súper bien. Darwin, para ir finalizando, a las mujeres nos inspiran muchísimo las artistas o presentadoras de televisión, que uno dice quisiera un corte como el de ella o que el color se me vea así. A los hombres, ¿quiénes los inspiran hoy? ¿Todavía muchos los futbolistas o más los artistas? No, yo pienso que más los artistas, más los artistas. Artistas internacionales, no sé, como Brad Pitt, todavía siguen muy en su furor, que como que son hombres muy clásicos que todavía marcan mucha tendencia. Entonces, pienso que muchos los artistas... J Balvin, J Balvin, J Balvin, Maluma... Maluma con sus cambios de color, ya anda en tonos pastel, ¿no? Exacto, eso es lo que les decía ahorita, o sea, los hombres también nos tenemos que arriesgar un poquito más. Y me encanta que sus artistas tomen la iniciativa de cambiar todos estos estereotipos de es que un hombre no se puede hacer, es que un hombre... No, los hombres también nos podemos cuidar y vernos muy bien. Esa es una recomendación final de Darwin Alarcón, los hombres también se pueden cuidar y verse muy bien, jugar con su pelo, con cortes y con colores. Darwin, gracias por aceptar la invitación a Vitrina Trendy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero que les haya gustado mucho y bueno, un placer estar acá. Ahí compartimos tus redes sociales y sin duda alguna te van a surgir muchísimas preguntas más, porque esta vitrina se abre todos los fines de semana con ese propósito. ¡Suscríbete al canal!